Hacer servir una hoja de estilo como puede ser la de Bootstrap nos ayuda a conseguir un acabado profesional en relativamente poco tiempo y tirando relativamente pocas líneas de código. Bootstrap tiene muchos elementos que pueden ser interesantes, pero hay uno vital e importante para entender cómo funciona, que es la organización en cuadrícula. Nos vamos a ir a la sección de Grid aquí dentro de Bootstrap y entonces aquí tenemos la documentación sobre cómo funciona, pero veamos de forma práctica cuál es el funcionamiento de esta cuadrícula. Vamos a copiar el enlace de CSS, lo vamos a copiar dentro del head de nuestra web para linkar la hoja de estilo. Entonces aquí en medio lo que vamos a hacer es copiar este trozo de código aquí y vamos a analizarlo. La cuadrícula de Bootstrap lo que hace es que nos organiza la información en base a divs anidados uno dentro de otros como si fuera una tabla. Entonces tenemos un div superior que se llama container, que utiliza la clase container, después tenemos un div que es una fila de la clase row y dentro de este div que es de tipo fila, pues tenemos diferentes divs con la clase columna. Este div de fila lo podríamos repetir varias veces y haríamos varias columnas y las columnas pues de la misma forma podríamos hacer tantas columnas como quisiéramos. Podemos hacer pues que una de las filas tenga una columna y la otra tenga solo dos o lo que sea. Bien, esta cuadrícula de Bootstrap se divide en doce elementos, o sea por defecto podemos añadir hasta doce columnas y entonces por ejemplo en el caso de que tenemos una fila tan solo con tres columnas podemos repartir el tamaño, el ancho de cada una de las columnas añadiendo a la clase col un número detrás. Entonces por ejemplo si el número máximo de columnas son doce, podríamos indicarle que la primera columna ocupa tres de las doce, la siguiente ocupa seis y por tanto la tercera debería de ocupar tres otra vez. Tres, seis y tres harían doce y entonces nuestra cuadrícula quedaría distribuida de esta forma. Como veis la primera columna ocupa tres sobre doce del espacio disponible, la columna de en medio ocupa la mitad de todo y la segunda columna vuelve a ocupar pues tres sobre doce, es decir una cuarta parte. Estos números aquí los podemos cuadrar siempre y cuando todos sumen doce tendrá el espacio repartido y esto se adapta al tamaño de la página, es decir esta forma de repartir en porcentaje, de forma que la columna de en medio es la mitad del espacio, pues se va adaptando al tamaño de la página. El potencial del trabajo con esta cuadrícula de Bootstrap se revela cuando trabajamos webs de tipo responsive o responsivas, que son webs que adaptan su distribución en función del tamaño del dispositivo que está visualizando la web. Es decir, que la propia página web se muestra diferente si estamos visualizando la web desde un móvil, desde un tablet o desde un PC. Entonces esto ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer teniendo en cuenta diferentes tamaños. Por ejemplo, este COL3 o COL6 le podemos indicar un COL y un 3, que esto sería para cualquier tamaño por pequeño que sea, o le podemos indicar SM, si es un tamaño small, si es un tamaño pequeño, que es un tamaño inferior a 576 píxeles. Podemos indicarle MD, que sería medium, que es un tamaño que está por debajo de los 768, pero es más grande de los 576. Un tamaño LG, un tamaño large, grande, que sería un tamaño que está por debajo de los 1.200, pero más grande de los 992. O un tamaño extra large, es decir, un tamaño extra grande, que es más grande que 1.200 y está por debajo de los 1.400. O un XXL, que sería un tamaño super grande, que es un tamaño superior a 1.400 píxeles. Entonces nosotros aquí le podemos indicar, en función de esos tamaños, cuál es el tamaño de la columna. Es decir, le puedo decir que esta primera columna, cuando sea una columna de tamaño normal, me va a ocupar 3 píxeles. Cuando es extra large, quiero que ocupe 2. Y cuando es medium, quiero que ocupe 4, por ejemplo. Entonces, esta primera columna se va a comportar diferente en función del tamaño de la ventana. Cuando la ventana es superior a 1.400 píxeles, tiene una distribución. Cuando baja a un tamaño inferior a 1.400 píxeles, tiene el comportamiento de medium, que es que ocupa 4. Y cuando es mucho más pequeña, cuando está por debajo del tamaño de medium, pasa a tener un comportamiento en el que nos ocupa 3 respecto a 12. Entonces, fijaos que las columnas se van cambiando en función del tamaño de la ventana. Entonces, de esta forma, indicándole para cada columna cuál es el tamaño en función del tamaño de la ventana, pues ella se agrupa de forma distinta. Por ejemplo, una cosa que podríamos hacer es decir, indicarle cuál es el tamaño en formato medium a todas y no indicar nada más. Entonces, pues ahora mismo, como está un tamaño superior del medium, pues está haciendo la primera columna de 4, la segunda de la mitad, que es 6, y la tercera de 2, que es la más pequeñita. Entonces, vamos a ir cambiando el tamaño de la ventana y entonces cuando bajemos de medium, lo que va a hacer es que nos va a poner las columnas una debajo de otra. Como no hemos indicado cuál es la distribución de cuando es pequeña, que sería el call sin poner nada más, pues él directamente cuando bajamos de medium nos las apila una encima de la otra. Si quisiéramos que cuando bajemos de medium nos haga otra distribución, pues por ejemplo la distribución de 3, 3 y en este caso pues esta de 6, vale, pues entonces ahora mientras sea medium o más grande va a tener esa distribución y cuando bajamos, pues nos hace esa otra distribución, 3, 3 y esta última de 6. Y de esta forma podemos construir webs que se adaptan de forma responsive o responsiva al tamaño del dispositivo en el que se está trabajando.